Buenas noches, Chile podría ganar el 6 10 puntos de set, no importa, todo se agradece por visualizar Los comentarios El set para Corea, ROR de Chile, vamos que se puede Un saludo de acá desde Italia, de sus compañeros Buena bola de Martínez, 1 iguales Hola Ignacio, como estas? Tengo un saludo Cortado Cortado Muy Muy Buen punto No se para, pero los chicos lo están arreglando No se para, no se para, no se para, no se para Para adelante por si acaso OUH 8 Buen tossing de Nicolás Burgos Sólo que contraatacó bien el coreano y consiguió llevarse el punto y el set. La chlera al caer tras 3 a 1 a la selección. Intentamos dar lo que se pudo. Dos burgos. Buen inicio. Ay, bien. Y no prepara muy bien la sacada. Ay. Tienes, 6 a 2. Un bello bloqueo y ataque de la dupla chlera. Juego a 1. Vamos. Ay. Darle los méritos. Fuego. Más servicio. 6 a 10. Buen punto. 11 a 7. Set y partido para Corea. Muy buena la participación de los chilenos en este torneo mundial. Le damos las gracias a todos los espectadores que estuvieron viendo, asistiendo y compartiendo el video. No se preocupe que en Federación Chilena Tennis de Versa próximamente habrán nuevos videos. Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía.